Y en el centro de la ciudad de Medellín, a unos cuantos metros de la estación San Antonio, nos encontramos con un lugar detenido en el tiempo, atendido por su propio fundador y sus hijos, es un negocio de familia, y fundado en 1957, el Salón Málaga nos abre hoy sus puertas. ¡Qué bueno es encontrarse, sobre todo en ese centro histórico de la ciudad de Medellín, donde está ubicado el Salón Málaga! ¡Qué bueno es venir a tomar un buen café y encontrarnos con nuestros abuelos, con nuestros papás! Y poder encontrarnos en esa conversación generacional alrededor de un buen tango, de un buen café.